Estamos preparados para abordar un tema muy importante y que preocupa a la sociedad en general. Les hablo acerca del aumento en las estadísticas de embarazo en adolescentes, por lo menos desde los 9 hasta los 19 años se consideran estas estadísticas. Están con nosotros justamente para ampliar este tema Luz María Córdoba y Rosa Arguelles. Ellas vienen pues a hacer un poco de docencia y hablarnos al respecto de cómo está esta situación en Panamá. Le consultaba acerca si se considera desde los 9 hasta los 19 años en las estadísticas. Bueno, las estadísticas de nosotros de mayor incidencia de primaria están los estudiantes de los tres últimos niveles, quinto, sexto y séptimo grado, que equivalen a 10, 11 y 12 grados, la de mayor porcentaje en primaria. Ok. A nivel de estadísticas en general, ¿cómo estamos? Siempre se habla de que estamos en aumento. ¿Qué tanto se ha aumentado por lo menos en este 2015? La estadística que tenemos actualmente es la de 2014. La de 2014 revela que tuvimos, al final del 2014, que tuvimos 1.708 adolescentes embarazadas a nivel nacional. Y esto representa un aumento con relación al 2013 de más o menos cuántos casos? En el 2013 eran 1.251 casos, así que se aumentó. Por lo menos unas 500 más. Esta alta incidencia, ¿cuáles serían los sectores más afectados por este problema? ¿En qué áreas de Panamá habría más incidencia de embarazos en adolescentes? No vamos a especificar en qué región hay más alto incidencia de violencia de embarazos en adolescentes. Lo que sí podemos decir es que hay un porcentaje bastante alto en la región de San Miguelito. Bueno, por las características específicas del distrito. Bien, ¿cuáles serían las cosas principales que podemos mencionar a la hora de hablar de estos embarazos en adolescentes? ¿Qué es lo que nos está afectando más actualmente? Que vemos que siempre las estadísticas van en aumento. Rosa Arguelles. Bueno, definitivamente este es un tema que tiene que ver con la sociedad. Un problema de valores sobre todo. Y ciertamente con relación al tema de las estadísticas, por área se define también, hay áreas rurales, indígenas, urbanas, y por edad y área también se puede definir donde hay más incidencia de embarazos. Por ejemplo, a menor edad, en área indígena y rural, hay una incidencia un poco alta con respecto a la ciudad. Eso es interesante conocer. Y con relación a la edad, en casos de premedia y media, donde hay adolescentes con edades de 14, 15 años, entonces en ciudad, en área urbana, hay mayor incidencia con respecto a las áreas indígenas y rurales. Así que también eso, en alguna medida, también puede definirnos qué es lo que está incidiendo en el tema de embarazos. Puede apuntar entonces a bajas condiciones económicas, a desatención por parte de los padres. Entonces, cuando se registran estos casos, por ejemplo, a nivel del Ministerio de Educación, ¿qué es lo que se puede palpar en estas menores que, pues, desorientadas han, ya, pues, ya están en estado de embarazo? ¿Qué dicen los padres, por ejemplo? ¿Es cuestión de ir por ahí? Este es un fenómeno multicausal. Hay muchas variables que inciden en que tengamos adolescentes embarazados. Problemas sociales, problemas económicos, familiares, es multicausal, ¿no? No puede, así sea cierta, no podemos decir que el 100% se debe a problemas familiares. Muchas variables inciden en este fenómeno. Lo que sí es cierto es que hay que trabajar con el padre de familia. Nosotros enfatizamos mucho que el primer educador de sus hijos es el padre. Es el primer responsable de la educación de sus hijos. Entonces, muchos padres no temen hablarle a sus hijos de esta temática o no saben cómo hablarle a sus hijos de esta temática. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo bien intenso con los padres de familia para dotarlos de esas herramientas, de ese poder de comunicación, de cómo ellos abordarlos, la temática con sus hijos. Nosotros, como Ministerio de Educación, desarrollamos lo que nos corresponde para ayudar a estos muchachos a través de programas preventivos en la temática. Incluso en este momento estamos trabajando en el fortalecimiento del currículo en materia de educación integral en sexualidad ya existente. Estamos fortaleciendo lo que ya existe. ¿Dentro de qué cátedra? Porque el año pasado esta propuesta de ley que pretendía hacer algunas modificaciones al pensum académico para que se abordara esta reproducción sexual de acuerdo al grado en el que estuviera el menor no pasó. De hecho, pues siempre se hace un debate en torno a lo mismo. Hay quienes dicen que no es apropiado, que es un tema únicamente de manejo de los padres. Y finalmente, pues la ley no pasa. De hecho, creo que pretendía discutirse este año. Sin embargo, el año pasado definitivamente no entró. ¿Ustedes estarían de acuerdo que dentro del pensum académico se abordara esto como una sola materia o que se continúe dentro de ciertas cátedras? Sí, sí, sí. Es que existe. Sí, sí, sí. Se aborda. O sea, la imagen... Yo me refiero a una única. Sí, pero es que... Se da dentro de ciertas... Se da... Exacto. Es que tiene que ser integral. Al ser integral se tiene que abordar en diferentes asignaturas. ¿Desde qué edad se está dando? Pero como eje transversal. Como eje transversal, desde primaria se da. Lo que estamos ahorita en este momento es fortaleciendo a través del grupo etario los contenidos, pero existente actualmente en la currícula. La idea, se tiene la imagen de que el Ministerio de Educación no aborda la temática. Sí la aborda. Sí, señor. La aborda en dos áreas. La aborda como eje transversal dentro de la currícula y la aborda dentro de programas preventivos que se desarrollan en los centros escolares. ¿Cómo? ¿Qué tipo de programas preventivos? Existen programas como Educando en Sexualidad, que lo desarrollan los gabinetes psicopedagógicos y también esta temática la abordan los departamentos de orientación en nuestros centros escolares. En este momento estamos trabajando, y me permite compartir con ustedes, estamos trabajando en dos áreas. La primera área, el fortalecimiento del existente en el currículo. Y la segunda, estamos trabajando en la construcción de un programa en tres niveles. Prevención primaria, que va desde el primer grado hasta el décimo grado, al nivel preventivo, de prevención secundaria con las adolescentes que ya están embarazadas para evitar un segundo embarazo y que deserten las estudiantes de nuestros centros escolares. Y el tercer componente de este gran programa que el Ministerio de Educación está trabajando es abordarlo con los padres de familia. Enseñar a los padres de familia, empoderarlo de la temática, empoderarlo de su responsabilidad que ellos tienen en esta materia en la educación de sus hijos. Ahora bien, cuando ya no hemos podido prevenir y la menor está embarazada, usted, Rosa, que maneja la parte legal, ¿cómo se procede con ella a nivel de que siga su grado de educación, entre otros? Yo recuerdo que antes era muy impactante ver a una menor que estudiase con las otras compañeritas porque muchos padres decían, es que bueno, eso es un mal ejemplo y mi hija va a emularlo. O se daban opiniones así. Y pues ahora vemos a las niñas que comúnmente van embarazadas al colegio, ¿no? Se les permite seguir estudiando. Bueno, es que eso ocurre sencillamente porque con la aprobación del Código de la Familia, el Código de la Familia, en su artículo 491, establece que está prohibido sancionar a una menor por causa de embarazo. En atención a ello, entonces, el Ministerio reglamenta dicho artículo primero a través de un decreto 28 de 1996, el cual perdió vigencia, y luego en el 2001, a través del decreto 443, se reglamenta todo el procedimiento que hay que seguir en el caso de un tema de un caso de un embarazo. Se establece o se intera una comisión a nivel del colegio, integrada por el director, los profesores, incluso trabajadores sociales, psicólogos. De hecho, también en esa comisión debe integrarse un médico ginecólogo, que obviamente el Ministerio no tiene, pero que accede entonces al médico ginecólogo del centro de salud más cercano, de manera que esta estudiante reciba la atención que requiere a nivel de salud y educación. Existe una ley 29 de 2002 que garantiza el derecho a la educación y la salud de la menor embarazada, además. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que se da un caso de menor embarazada en un colegio, pues sencillamente a través de esta comisión se hace el estudio del caso. Obviamente tenemos que tener acceso al padre de familia o madre de familia que se integre de manera que se le dé seguimiento al caso. El Ministerio trabaja a través del gabinete psicopedagógico que está adscrito a la dirección del psicoeducativo para que de manera preventiva ya después esa niña no vuelva a incurrir en otro embarazo. Y se le garantiza el hecho de mantenerse dentro del sistema, que es lo importante. Garantizarle la educación sencillamente es que termine sus estudios sin discriminación, que pueda acceder incluso en caso de que sea un estudiante de la onda a su acto de graduación si su condición física obviamente se lo permite. El tema de los módulos, no es cierto que cuando la menor embarazada está en el colegio se le trata a través de módulos. Esto es una medida excepcional en caso de que el ginecólogo señale que su condición no le permite asistir a la escuela porque es un embarazo de alto riesgo. Entonces en ese momento es que se le trata por módulos. Así que de hecho lo que corresponde al Ministerio de Educación es garantizarle la educación manteniéndola dentro del sistema porque así nos lo ordenan los convenios internacionales en la ley del Código de la Familia. Revisando estas estadísticas también encontramos que un alto porcentaje de menores embarazadas se da también con una persona adulta, mayor edad, quien ha embarazado a la menor. ¿Qué procede en estos casos? Lo que procede, como quiera que se trate de un delito, puede poner en conocimiento a la autoridad competente. Inmediatamente se tiene conocimiento atrás de esta comisión que la persona involucrada con la niña es un adulto, definitivamente hay que ponerla en conocimiento. Y si es un menor de edad, igual también hay que tratarlo. Bien, cuando realizábamos este reportaje especial a fin de año, de este pasado 2014, encontrábamos que como las causas del embarazo precoz son multifactoriales, se debe a muchos aspectos de los padres, del pensum, de decisión de ellos, y surge este debate de darles métodos anticonceptivos a estos menores, por lo menos en edades secundarias. Algunos especialistas más abiertos decían, bueno, sí, yo considero que si ya la prevención no le bastó y toma esa decisión y va a tener relaciones, pues es preferible que use métodos anticonceptivos, mientras que otros más retitos decían, no, ellos no tienen edad y lo ideal es que se extienda lo menos posible, o sea, que no tengan los menores relaciones. ¿Qué opinarían ustedes al respecto de esto? Aquí lo importante es que los estudiantes, dirigirnos un programa hacia los estudiantes donde se desarrolle esa valoración que tiene que tener como persona, esa valoración e integridad y respeto que tú tienes que tener como persona. Por eso le dije anteriormente que nosotros estamos trabajando este programa para que el estudiante que ya está embarazada sienta que no tiene la vida perdida, al contrario, tiene que seguir adelante porque ella va a ser una más adolescente, tiene que tener un proyecto de vida, la idea es esta, que el muchacho se respete, se valore y que tome las decisiones adecuadas con información, con orientación y que sepa que independientemente que en este momento tenga un bebé, puede seguir adelante, tiene que seguir estudiando y tiene que establecerse metas y es hacia donde el Ministerio de Educación va dirigida, que tanto los muchachos prevenir a través de un programa de educación integral donde los valores, la integridad, el respeto, de ambos, porque muchas veces pensamos que solamente es trabajar con la niña, hay que trabajar con el varón. La posición sería negativa entonces. No voy a hablar de posición negativa o afirmativa, estamos hablando que nosotros tenemos que dirigirnos hacia esa postergación del inicio de la relación sexual con la adolescencia. En breves segundos, ya para finalizar, ¿qué opinión le merece? No, es que definitivamente una niña que queda embarazada es una niña que todavía está formándose. El peligro que conlleva el hecho de quedar embarazada es una niña cuidando otro niño. Así es. Eso trae como consecuencia incluso embarazos de bebés que vienen con muchas, con taras, con parálisis, precisamente por no estar debidamente formado el sistema reproductor. Así es que lo que se requiere obviamente es que retarde lo más posible ese momento. Así es que la idea no es repartirla anticonceptivo muy alegremente a las niñas, sencillamente hablarles, explicarles. Bueno, gracias entonces por acompañarnos del Ministerio de Educación, Rosa Arguelles y Luz María. Hasta mañana en Next Noticias.